Mujer Dominicana, tú eres parte importante de la decisión del cambio para que tengamos un gobierno con mano firme, para que te sientas protegida. Que controle la delincuencia, que castigue la corrupción, que cumpla con la inversión del 4% para la educación, que reduzca el alto costo de la vida para que el dinero te rinda, que te brinde más oportunidades de obtener un empleo digno para que puedas mejorar tu futuro y el de los tuyos. Ese es mi compromiso. El 20 de mayo te pido sinceramente tu voto, el voto por el cambio, el cambio de verdad, para que tengamos un mejor país, pero para todos. Mujer Dominicana